Ya, está como nata Vale, aquí hay otro más A ver cómo sale Otro milkane Bueno, eso es un maldial Me voy a saltar de este Adiós Oh, me chequé contra el aire Venga ya Me empata Si es que me deja Ya, antes de que me topara el Pokémon Pero acá jamás me sale un golpe que no me sirve Ay, perdón, sí Ay, Dios, casi me atrapo Casi me quedo atrapada No, no quiero mi auto Quédate en mi camino A ver aquí No, me sale un volo Ay, que si me topo con el piglet Uy, lo vuelvo aquí Eso es Percy, sí Pam Vuelvo y chocan contra ti Y se ha quedado quieto Uf, te has llevado un buen placaje ¿Estás bien? Sí Que me pasten Un expediente recomendado por el mismísimo campeón Ándale Anímate Anímate Y pásate por el estadio Cuando tienes un rato Anda Está tiro de piedras Y sigues por esta ruta Y tú arriendo el gimnasio ahora mismo Que hay aspirantes esperando Vale El evento de los vuelos Sí, cierto A ver si me sale ya ir Si no, para dejarlo por aquí Vamos a darme una última vuelta No, si es un llanto No sé de tricks como me tratan ¿Qué diablos es un Pikachu? No es un Pikachu Aquí está el Pikachu Aquí sale el Pikachu ¿Pikachu? Venga, Pikachu La verdad es que no le puedo hacer absolutamente nada Lo va a tirar en la Superbowl directo Ya está Perfecto Perdón Es que se me cansa la mano Por estar tanto grabando Pero bueno No quiero añadirle al equipo Ya está Fin de la historia Bueno chicos Pues voy a dejar el capítulo Yo creo que por aquí Hasta que salga Yo voy a capturar a Olivia Fuera de cámaras Y no me voy a adelantar ¿Vale? Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós Crypto Yo creo que salga el capítulo Ciencias del final